¿Qué es el crecimiento económico de la Argentina? La formación de Federico Minero está profundamente impregnada de la cultura y de la experiencia de la generación del 80 Y esencialmente de las enseñanzas de su maestro, Juan B. Justo Quien tempranamente comprende, en el seno de la segunda internacional Que no hay alternativa autárquica a la economía capitalista mundial La generación del 80 había enfatizado que la inserción internacional de la Argentina estaba vinculada a Gran Bretaña Lo que era una evidencia en su época Pero Pinedo sostiene que la Argentina comete un error estratégico de envergadura después de la crisis del 30 Al insistir en otorgar prioridad a Europa, Gran Bretaña, en lugar de hacerlo con Estados Unidos Pinedo reveló en Nueva York, en 1940, su visión sobre los Estados Unidos Dijo entonces, los argentinos han incurrido en el gran error de mirar a Europa como modelo principal y casi exclusivo Sin fijar la mirada más que en forma esporádica en esta enorme nación que son los Estados Unidos Y a su futuro No hemos reparado, dijo, que en nuestro continente hay un pueblo despejado y enérgico Que desarrolla y organiza una nueva forma de existencia Precisó Pinedo este pensamiento en un artículo del Vero de la Nación de 1941 Después de una gira por Estados Unidos, dijo Vuelvo a la Argentina profundamente convencido De la necesidad de promover en todas las formas posibles Nuestro acercamiento hacia esa nación maravillosa Estados Unidos, dijo Pinedo No es un país Es un mundo Rico, próspero, culto, progresista y emprendedor Para el que está abierto el camino al futuro Lo dijo en Buenos Aires el Vero de la Nación de 1941 Prácticamente el único de su generación que hacía una afirmación electrónica La naturaleza, dijo Pinedo Ha dotado a Estados Unidos de manera privilegiada Pero es el trabajo del hombre El empuje La audacia La tenacidad norteamericana Lo que ha puesto en vigor, en valor, toda su inmensa riqueza Y sacado provecho de recursos que en otras partes del mundo no se han explotado O lo han hecho solamente Y realizó la siguiente afirmación que está en el núcleo del pensamiento de Pinedo respecto a los Estados Unidos Es su régimen político La democracia norteamericana Lo que ha hecho que la riqueza del país Se traduzca en el bienestar material de masas enormes de seres humanos El 8 de enero de 1941 Pinedo, siendo ministro de Hacienda del gobierno de Castillo Viajó a Mar del Plata para entrevistarse con Marcelo Tedarrián El líder de la Radecalía Y le propuso Un acuerdo nacional Cuyos puntos principales eran En primer lugar La eliminación del fraude Luego La incorporación del radicalismo al sistema político Y en tercer lugar La creación De un gobierno de unidad nacional Capaz de sustentar una estrategia de industrialización de la Argentina Estrategia de industrialización de la Argentina Este es el plan Pinedo de 1940 Esto está acompañado Por una tercera orientación estratégica La estrategia de industrialización El vínculo con el radicalismo y el acuerdo para constituir un gobierno de unidad nacional Que termine con el fraude y abra el sistema político argentino definitivamente Y en tercer lugar La inserción internacional de la Argentina Centrada en dos países Unos Estados Unidos Unos Estados Unidos Y el otro Brasil Viaja Pinedo en ese año A Río de Janeiro Y se entrevista con Getulio Vargas Y con el canciller brasileño A los que les afirma la necesidad de establecer una zona de libre comercio Bajo el nombre de una aduanera Permitiendo de esa forma La integración de las economías de los dos países Sobre todo en el terreno de la industrialización Afirma Pinedo Que la única forma en que la Argentina se puede vincular sostenidamente con Estados Unidos Es si no competía con los Estados Unidos En materia de exportaciones agroalimentarias Porque en ese caso El lobby agrícola ganadero norteamericano Centrado en Iowa Y Texas Iba a impedir que la relación fructificara La forma de establecer un vínculo sostenido con los Estados Unidos Era a través del camino de la industrialización Permitirle a la industria argentina Surgida precisamente en la década del 30 En el gobierno del presidente Agudín Pejusto Que, de cuyo Ministerio de Hacienda fue titular Felipe Pinedo Que comenzara la industrialización de la Argentina Y se desplegara en términos internacionales Esa industrialización estaba basada En una estrategia de sustitución de importaciones Como era ocurrida en todo el mundo emergente O en todo el mundo de desarrollo entonces Pero con la aclaración De que tenía que ser una industrialización capaz de competir internacionalmente Por lo tanto, de colocar sus productos en el mercado norteamericano De ahí el acuerdo con Brasil Pinedo también Era un heterodoxo Lo que significa que era profundamente ortodoxo Tuvo una posición muy nítida respecto a el general Juan Domingo Perón Dijo Pinedo En su polémica con José Aguirre Cámara Sobre la política conservadora Respecto al peronismo En el año 1955 Estos son términos de un trabajo De una carta De Pinedo A Aguirre Cámara En 1954 Dice Dice Pinedo Cuando las autoridades Refiriéndose al gobierno de Perón En 1954 Cuando el país estaba dividido Y profundamente polarizado En ese momento Pinedo le dice A la otra figura importante Del partido conservador de la época Cuando las autoridades Es decir El gobierno de Perón En 1954 Que en ese año Había sellado el contrato Con la California Argentina Es decir Con el estándar hoy Para la explotación petrolera del país Le dice Aguirre Cámara Lo que está sucediendo en la Argentina En el momento actual Es que las autoridades El gobierno de Juan Domingo Perón Está tomando medidas Que coinciden por la administración Del partido demócrata conservador Y cuando reaccionan Esto es El gobierno de Perón Contra lo que el partido Ha denunciado reiteradamente Como política errónea Es absurdo Que no se lo apruebe Y que no se insista Al gobierno de Perón A perseverar en esa acción Es el caso Dice De la política Del gobierno de Perón Frente a las inversiones Del capital extranjero Para el desarrollo De las fuerzas productivas Acuerdo con la California Argentina De estándar hoy Entrega de 50.000 kilómetros cuadrados De la Patagonia Argentina A la explotación petrolera De la estándar hoy Eso consistía El acuerdo petrolero En materia de inversiones Que acababa de firmar El presidente Juan Domingo Perón Cinco años antes Y esto es lo que quería Apoyar y apoyaba Públicamente Cédrico Pinedo Siempre hemos sostenido Dice Pinedo Repiriéndose A los conservadores Esto es A los herederos políticos De la generación del 80 La necesidad Del concurso Del capital extranjero En el desarrollo argentino Señalando que era Una bendición Y una condición Para el progreso nacional Y cuando vemos Al gobierno de Perón Seguir una política Coincidente Con esos principios Debemos felicitarlo Por ello Y alentarlo A que siga en ella Pinedo con un paso más En este camino Y propone En el 1955 Inseño De nueve iglesias En la ciudad de Buenos Aires Ataque de la aviación naval En junio De 1955 Plaza de Mayo Más de 300 muertos Por las bombas De la aviación naval Combate de la infantería De marina Que ha ocupado Este año Este año Pinedo dice Propone públicamente Lo siguiente Es preciso Pacificar A los argentinos Rechaza Siempre Y en todo momento La posibilidad De la guerra civil Dice La pacificación De los argentinos Debe servir Para mejorar La posición De la Argentina En el comercio mundial Y avanzar En materia De divisas Estranjeras Para solucionar La situación Del agro De modo Que pueda Aumentar La producción Sin que esto Signifique Elevar Los privilegios De nadie Frente a la Colectividad Argentina Agrega también En el año 1955 Cuando el país Estaba Un paso más allá Del camino De la guerra civil Que hay que resolver Dijo A través de la Pacificación De los argentinos Los problemas De la industria Argentina Haciéndola capaz De mejorar Sus equipos Y de solucionar Sus dificultades Financieras Sin recurrir A novedades Inflacionarias Que crean Otra suerte Y más grave De problemas Quizá En este punto Convendría Hacer un Subrayado Sobre la formación De Federico Pinedo Su formación En el pensamiento De Marx A través De Juan B. Justo Del cual fue La mano derecha Y la figura Principal En términos Intelectuales Del Partido Socialista Sobre este punto Hay que hacer Una precisión Sobre cuál Ha sido La visión De Juan B. Justo Sobre la Civilización Norteamericana La visión Estratégica De Federico Pinedo Sobre Estados Unidos Es inseparable De su formación En el Partido Socialista Con su maestro Juan B. Justo Que lo introdujo Prácticamente Unico En Buenos Aires En ese momento Era el pensamiento Sostenido De Marx Juan B. Justo Fue el primer Traductor En castellano Del Capital De Marx Y en la obra De Rudolf Ferdin Y Rosa Luzerburgo Que Federico Pinedo Cito Copiosamente Incluso Cuando era Una de las figuras Fundamentales Del Partido Conservador El núcleo De la comprensión De Juan B. Justo Sobre el capitalismo Como fenómeno Económico Y civilizatorio En el mundo Surgió De su viaje A Estados Unidos En 1895 Y fue formulado En 18 artículos Publicados En el diario De la Guardia Bajo el título Común De apuntes Sobre Estados Unidos Escritos Para un diario Obrero Estados Unidos Dijo justo Es un país Que de hace Un siglo Y medio Atrae la atención Del mundo Y donde el capitalismo Se desarrolla En forma Más grande Y más libre Y es allí Donde conviene Estudiar su evolución Justo afirmaba Que el carácter Preeminente De Estados Unidos De Estados Unidos Es su extraordinario Desarrollo Económico Que ha coincidido Con el crecimiento De la industria Y el comercio Universal En la forma En que se referían Entonces Al comercio Internacional Bajo la influencia Dijo Del vapor Y de las máquinas Agregaba justo Que esa Están Marcada Extraordinaria Evolución Norteamericana Ha sido posible Porque el país Está libre De todo Militarismo Porque no tiene Vecinos Ni colonias Por defender Para justo Estados Unidos Era el país De las invenciones Y de las máquinas Donde la competencia Es un nuevo factor De crecimiento Económico El Estado Dijo Es el mejor Organizado Y armado Para las tareas De la industria Y es allí En los Estados Unidos Donde el trabajo Humano Ha llegado A un máximo De intensidad Y eficacia Productividad Destacando La capacidad Productiva De cada Hombrero Estadounidense Que es muy Gran Esto Ocurría Además En momentos En que En momentos En que El proceso De integración De todo El mundo Capitalista Está causando La desaparición De las pequeñas Empresas Y el desarrollo De algunas Muy grandes Justo consideraba Que había Una vinculación Estructural Entre la Civilización Estadounidense Y la naturaleza De la nación Argentina Dice Justo Argentina La Argentina Es el pueblo Más internacional De la tierra Somos internacionales Dijo Justo No somos Por la Arnasa Sino también Por lo que Consumimos Y porque Nuestros instrumentos De trabajo Los recibimos Del exterior Pero además Los argentinos Somos profundamente Internacionales Por lo que Producimos Y producimos Para el mundo Más que cualquier Otro país Hay que repetir Que la característica De justo No era el justo Por la hipérbole Esta descripción Era En términos Siguientes La producción Agroalimentaria Que la Argentina Exportaba En 1910 Era la mayor Del mundo En relación Al producto Bruto Interno Del país Superior A la de Estados Unidos Hay una estadística Oficial Dice Pinedo Referente Al monto Del comercio Exterior Por cabeza De la población Monto Del comercio Exterior Comercio Internacional Sumando Exportaciones A importaciones En relación A El número De habitantes Del país Ese monto En la Argentina Es uno De los más Altos De la tierra Muy superior A la de Estados Unidos En cuanto Al monto Por habitante La novedad Histórica De Estados Unidos Y su Selejanza Estructural Con la Argentina Es lo que Había advertido Juan de Justo En su viaje A Estados Unidos En 1892 Dijo justo Entonces La población Blanca De Estados Unidos Proviene de Casi todas Las naciones Europeas Sobre todo Las que más Sobresalen Por su energía Y capacidad De organización El capitalismo El capitalismo Dijo Suscribiendo Exactamente En los mismos Términos De Karl Marx En los Estados Unidos Se ha desarrollado Allí Libre De toda Trama feudal Es un país Nuevo Y libre Y libre De todo Militarismo Porque no tiene Vecinos Temibles Ni colonias Que defender O donde Como en la República Argentina Una numerosa Y activa Población Extranjera Se mantiene Afuera Del organismo Político Del país Esta es la Diferencia Fundamental De Jocusto Entre Estados Unidos Y la Argentina La inmensa Masa De la inmigración Europea Que ha llegado Al país Cuatro Inmigrantes Europeos Por cada Argentina Originaria En la Argentina No se nacionalizaron Ni participaron Del sistema Político En Estados Unidos La condición Para acceder A los derechos Civiles Ante todo El de la propiedad Era nacionalizarse Ciudadanos Norteamericanos Y participar Por esa línea Sobre todo Desde la democracia Local Norteamericana En el sistema Político Estadounidense En 1904 Cuando se ha elegido El primer Diputado Socialista De América Alfredo Palacios Esa elección Realizada En la capital Federal Llega a ser Diputado Socialista Diputado En el Congreso Nacional Por el voto De 4.000 Personas Provenía Su circuncripción Que lo lleva Al Congreso De la Nación Era el barrio De La Boca Y en ese barrio En ese momento Había más de 400.000 Ciudadanos Italianos Denominados Ceneices Y que después Senderían Una trascendencia Fino-Mercal Sobre todo En materia De deporte Los 4.000 Votos De Palacios Alfredo Palacios Primero Diputado Socialista Del hemisferio Americano En su mayor Parte Provinieron De votos Mitristas Que lo votaron A él Para enfrentar Al orden Conservador En el año 1908 Vino a la Argentina Uno de los principales Dirigentes Del Partido Socialista Italiano Enrico Ferro Mantuvo una polémica Con Juan P. En la que Justo Sostuvo Lo siguiente De este modo Le dijo a Ferre Se ha formado En el país Una clase Proletaria Numerosa Relativa A la población De origen Inmigratorio Que trabaja En la producción Agropecuaria En gran parte Mecanizada En los Veintitantos Miles De kilómetros De vía Ferre Que hay en el país 1908 En el movimiento De carga De los puertos Que están Entre los más Activos Del mundo En la construcción De nacientes Ciudades En los frigoríficos En las bodegas En los talleres En las fábricas Y esa masa Proletaria De origen Europeo La mitad Italiana La mitad El resto Se agrega Cada año De un quinto A un cuarto De millón De nuevos Inmigrantes Una proporción Superior De aumento De la inmigración Europea En relación A la población Original Que la de Estados Unidos Por eso El diagnóstico Central De Juan De Justo Sobre la Argentina Era que El proceso Económico Argentino Base De su evolución Social Y política Sigue El mismo Curso Del capitalismo Internacional Pero con un Recto Más acelerado Al aplicar Las grandes Inversiones Invenciones Las formas Y los métodos De producción Más adelantados Creados Por los otros Países capitalistas Ante todo Estados Unidos Las condiciones Del país De colonización En donde La masa inmigratoria Había venido Sobre un inmenso Espacio vacío Y su característica Característica Agrícola Y ganadera Han permitido Que las condiciones Generales De vida De la clase Trabajadora Puedan ser Superiores Y lo son A las condiciones De vida De los trabajadores De los grandes Países capitalistas Un elemento Muy importante Para comprender El significado De Federico Pinedo En la Argentina Surge De los términos De su conflicto Con la Cepal Alrededor Alrededor del tema De si en la Argentina Había necesidad Como suponía La Cepal Al igual que En el resto De los países De la América Argentina De realizar Una denominada Reforma Agraria Pinedo Pinedo Descartó Esa hipótesis A la que Consideró Disparatada Y fundamentó Su crítica En los siguientes Términos La estructura Rural Argentina Como lo sabe Todo el que Ha visto El país O de alguna Forma Se ha enterado De lo que Aquí existe Tiene Las características Propias De lo que En la terminología De la Cepal Puede señalarse Concapitalista No está Establecido En el campo Una fracción Importante De la población Que tenga O haya tenido En ella Tradicionalmente Su medio de vida Es imposible Encontrar En el campo Argentino Una masa De gente Hambrieta De tierra Que espera Asentarse En ella Y vivir En ella Consumiendo Directamente Lo poco Que pueda Sacar Las chacras De subsistencia Acá Precapitalistas Como las que Ha habido O hay En otros Países De América Latina Son extrañas Al contrato Social Argentino Los términos Del plan Pinedo De 1940 La promoción De la industria Nacional Ante todo Y giro estratégico De largo plazo En el vínculo Con los Estados Unidos Considerado El nuevo EIC Centro Del sistema De poder Mundial Y el acuerdo Con Brasil La creación De una zona De libre comercio Argentino Brasileño Que en términos Históricos Y políticos Es un adelanto Directo De lo que Posteriormente Va a ser El Mercosur Federico Pinedo Y el general Agustín Pejusto Fueron los Constructores Del nuevo Estado Argentino Surgido De la gran Crisis De la década De 30 Que fue El instrumento De la transformación Industrial Del país Y que Modificó Para siempre En forma Irreversible Su estructura Económica Social Y política Federico Pinedo Entonces Ministro De Hacienda Del presidente Agustín Pejusto Presentó En 1934 Ante el Congreso Nacional Su plan De recuperación Económica Este plan Fijó Su plan Resultado Resultado De una orientación Estratégica De una planificación De la utilización De recursos Ante todo Del Estado Para desarrollar El país De determinada forma El plan Fijó De una nueva orientación Estratégica Para la economía Argentina En tres puntos Fundamentales En primer lugar Estableció Una devaluación Inmediata Del 10% Del peso Frente a la Libra Esterlíca Que en los Siguientes Dos años Esa devaluación Pasó De 10% A 25% En segundo lugar Dispuso Una profundización Del sistema De control De cambios Establecido En 1931 Gobierno Del general Uribur Que forzaba A los Importadores A establecer Plantas Industriales En el país En tercer lugar Dispuso Un aumento General De las tarifas Del sector Externo Con el objetivo Deliberado De promover E impulsar Una estrategia De industrialización Sobre la base De sustitución De importación También lanzó A través de esta figura Extraordinaria De la historia Argentina Que fue Justiniano Allende Pose Decir que la cordobesa Es una redundancia Lanzó un vasto plan De construcción De carreteras Para desarrollar Entonces Una producción Automovilística En el país Ese plan De construcción De carreteras La llevó A 30.000 kilómetros En 1939 Comparada Con los 2.100 kilómetros Existentes Antes de 1930 Y además Se creó Como respuesta A las características De gran exportador Mundial De agroalimentos Que tenía La Argentina Entonces Como tiene ahora Se creó Una marina Mercante nacional Para disputar El comercio Internacional De la Argentina Hasta ese momento En manos Inclusivamente De las grandes Empresas De transporte Marítimo Sobre todo Europea También se estableció Un nuevo Estado Cuyos instrumentos Fundamentales Fueron La creación De una Junta Nacional De granos Y de una Junta Nacional De carnes Como instrumento De acción Del Estado En los sectores Fundamentales De la economía El PMI Industrial Argentino Surgido Del giro Estratégico De 1934 Era superior A la producción Agrícola Y ganadera En la composición Del producto En 1938 Y en ese momento En 1938 La Argentina Logró Pleno empleo Tras haber alcanzado La desocupación A más del 20% En 1932 Y los trabajadores Industriales Tempranamente Sindicalizados En la Argentina Desde 1900 Los sindicatos Sindicalistas Y anarcosindicalistas Sobre todo Además de la acción Pionera Del Partido Socialista Argentina Constituía El sector Mayoritario De los medios Populares Sobre todo En el Gran Buenos Aires Gran Córdoba Y en Rosario Resumiendo Resumiendo El desarrollo Industrial De la década Del 20% Impulsado Por Federico Pineda Y el general Juan Agustín Pecusto Creó Creó Un sistema De comercio Internacional De la Argentina De carácter Trilateral Donde Los dos Por los externos Eran por un lado Gran Bretaña En ese caso El vínculo Era ampliamente Superhabitario La Argentina Le vendía A Gran Bretaña Tres y cuatro Veces más De lo que importaba De ella Y al mismo tiempo La relación Con los Estados Unidos Comenzó a crecer Pero en ese caso La vinculación Con los Estados Unidos Estableció Un sistema De comercio Que para la Argentina Era ampliamente Deficital La cuestión Para la Argentina Sostenía Piñera Sostuvo En el Congreso Era cómo ingresar En el nuevo sistema De poder mundial Encabezado Por los Estados Unidos En condiciones Que favorecieran El desarrollo Nacional Y no En una forma Dependiente Que paralizara El crecimiento De su economía Doméstica Ese fue El plan De Pinedo De 1940 Fue al mismo tiempo Un audaz Programa De promoción De la industria Nacional Y un plan Estratégico De largo plazo Para afirmar El liderazgo Regional De la Argentina En el cono sur En alianza Estratégica Con Estados Unidos Y Brasil Se creaba además En Plan Pinedo 1940 Un banco De crédito Industrial Para promover La industrialización Del país Se lanzaba Un programa De construcción De viviendas Para los sectores Medios y Bajos Se instituía Una agencia Gubernamental Para vender La producción Agrícola Al interior Y disputar De esa forma Las exportaciones Agroalimentarias Argentinas Con las grandes Transnacionales Del comercio Mundial De granos Y de carne Se nacionalizaban Los ferrofaneos Británicos Con un plan De pagos De 60 años Y se orientaba A la producción Industrial Este es un punto Crítico Esencial Que estaba Todavía reconocido En el Consejo Nacional De posguerra Que presidía El entonces A partir de 1943 45 El entonces Coronel Juan Domingo Perón Orientaba La producción Industrial A las exportaciones Sobre todo Hacia los mercados De Brasil Y de Estados Unidos El plan Pinedo Se fundaba En una doble Reorientación De la política Exterior En Argentina Hacia Estados Unidos Y hacia Brasil Para Pinedo Una Convicción Fundamental Era terminar Con la tradicional Rivalidad Geopolítica Ante Brasil Y la Argentina Y constituir Entre los dos Países Una zona De libre Comercio Bajo la forma De unión aduanera Que fomentara La especialización Sectorial Y de esta manera La integración Entre Brasil Y la Argentina Tanto industrial Como agrícola Estos son algunos De los términos Que puede señalarse Respecto a la visión Estratégica De Federico Pinedo Y el vínculo Entre Estados Unidos Y la Argentina Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos